Golpe al blanqueo y la extorsión en Madrid. La Policía Nacional ha detenido a 31 personas en una operación contra la mafia china que extorsionaba deudores de juego y blanqueaba dinero. Siete de ellos están ya en prisión. Esta red criminal china presuntamente engañaba a sus víctimas a través de los denominados magos, unas personas colocadas en las partidas para amañarlas. Los arrestados hasta el momento, un total de 31, conformaban presuntamente una peligrosa red criminal dedicada a la extorsión a compatriotas y al robo de préstamos derivados directamente de deudas de juego, ya fuesen estas generadas en casinos legales de la región como en partidas clandestinas. Los elevadísimos intereses que imponían a las víctimas, que podían alcanzar hasta un 10% diario, y la extorsión a la que eran sometidas para su cobro era la principal fuente de ingresos de esta organización. Los miembros de la red no dudaban en realizar amenazas de muerte, secuestros e incluso la amputación de miembros para lograr el reembolso de las obligaciones financieras. Para llevar a cabo el blanqueo de sus ingresos, es decir, introducir estas importantes sumas de dinero en el circuito legal y darle apariencia de legalidad, la organización empleaba un complejo entramado empresarial, llegando a detectar los agentes movimientos de dinero en efectivo en cuentas por valores superiores a 75 millones de euros. Los investigadores han solicitado medidas cautelares sobre 50 inmuebles de la red, 45 vehículos y el bloqueo de 550 cuentas bancarias.